Ven mi amor. Anda, anda mi amor, bebe. Ahora sí, lista para la fiesta. Ay, hola, mi amor. ¿Otra vez aquí? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? No te preocupes. Yo sé que tienes hambre. Te voy a servir un platito de comida. Toma, amigo. Para que comas. Ay, no, no, no. No puede ser. Ahí están mis amigas. Yo no puedo permitir que me vean con estos zapatos y con esta bicicleta vieja. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué es lo que hace? Por favor, no digan nada. Solo déjenme cambiar los zapatos, ¿sí? Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, amiga. ¿Cómo están? Hola, amiga. Chao, chofer. Ya te llamo para que me recojas. Amiga, ese carro tan hermoso es tuyo. Ay, sí, ¿verdad? Está muy lindo. Pues sí, es mío. Me lo compré con el dinero que me envíe el papá de mi hijo. Y bueno, contraté a ese chofer. Guau, amiga. Tu carro está hermosísimo. Sí, ya sé. Bueno, ¿entramos? Sí, claro. Vamos. Bueno, chicas, vamos a brindar por la libertad y la fiesta. Pero, Camila, ¿cómo tienes tanto tiempo? ¿Y con quién dejas a tu hijo? Ay, amiga, tú y tus preguntas. Obviamente con la niñera. Con el dinero que me envía su papá del exterior, mi hijo y yo, podemos vivir muy bien. Está sobre todas las cosas. No le hace falta absolutamente nada. Esperemos. Y así sí, amiga. Ay, sí, sí. Brindemos. Tenemos toda la tarde y noche. Además, la niñera está pagada por muchas horas. Y lo que más tengo es dinero y ganas de beber. Brindemos, amiga. Salud. Al día siguiente. ¡Vecina! Pablito, mi amor, pero... Ven, mi amor. ¿Qué haces con la vecina? Vecina, su hijo llegó ayer a mi casa por la tarde. Y yo vine a buscarla a su casa, pero no estaba. No entiendo por qué lo dejó solo. Ay, sí, vecinita. Lo que pasa es que lo dejé en la casa porque tenía que salir a hacer un par de cosas. Pero seguramente se vio muy solito, por eso fue a la suya. Vecina, usted sabe que yo tengo muchas necesidades. Yo no tengo dinero y fui a buscar trabajo. Y si estoy así es porque intentaron robarme y también intentaron abusar de mí. Ay, vecina, lo siento mucho. La verdad, no me imaginé que estaba pasando por esta situación. Pero por Pablito no se preocupe, que él ya está comidito y está todo bien. ¿Usted ya comió? No, vecina. No he comido nada. No se preocupe, tenga. Para que desayune, ¿sí? Ay, muchas gracias, vecina. Que Dios le pague. Sí, no se preocupe. Que descanse. Sí, eso voy a hacer. Vamos, mi amor, bien. Pobrecita la vecina. Mira, come esto y no hagas bullias, ¿sí? Estoy muy agotada. Horas más tarde Vas a ir con la vecina porque seguramente tienes hambre y yo no tengo para darte de comer, ¿ok? No meno y no hayedarle. ¿Qué tal? No, no hayas visto. No, no. Es más tarde. Ven mi amor Ven, pasa No te preocupes Como todos los días Estás otra vez aquí ¿Y tú, mami? Seguramente no sabes dónde está Pero no te preocupes Que yo te voy a dar de comer, ¿ya? Ay, mi amor Otra vez el niño Yo no sé en qué pasa Andará la vecina Pero no me da buena espina Mira nada más La forma en que se viste Por favor, mi amor Tú no puedes juzgar a las personas Por cómo se ven O cómo se visten Esa pobre muchacha Está desesperada Buscando trabajo Además, el niño No tiene la culpa De esta situación Es más, nosotros Tenemos que brindarle amor Ay, mi amor No sé qué pensar de la vecina Pero tienes razón Pablito es un ser inocente Que no tiene la culpa de nada Sí A ver Siéntate aquí, mi amor Que te voy a servir de comer, ¿ya? ¿Ya? No te voy a servir de comer Hola chicas, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero tuve que estacionar mi carro a cuadras lejos de aquí Ustedes saben que el tráfico está terrible Tranquila amiga, no te preocupes, ¿y con quién dejaste a tu hijo? Con la niñera, ¿no? Por eso le pago Pero bueno chicas, elijan el mejor vestido, el que les guste, yo voy a pagar Ay amiga, tranquila, no hay de qué baby No, claro que sí chicas, tranquila, yo pago Además tenemos que lucirnos, tenemos que estar con los mejores vestidos esta noche, vamos Ay gracias Perfecto, es el más caro, me lo llevo Ay no puede ser, no está mi tarjeta, seguramente mi hijo la tomó, es muy travieso Amiga por favor, presa mi paga la cuenta así, yo mañana te devuelvo Tranquila amiga Ay que vergüenza con ustedes chicas Tenga señorita, cobre de aquí Ay amiga, que vergüenza contigo Tranquila Ay tranquila amiga, para eso son las amigas Sírmeme por favor Aquí viene Muchas gracias Gracias Bueno amigas, yo las dejo, me tengo que ir, tengo una cita con el estilista Ay amiga, yo pensé que ibas a casa con tu hijo Claro, pero antes tengo que pasar por la peluquería y ustedes deberían hacer lo mismo Tenemos que vernos regios esta noche, ¿sí? Nos vemos, adiós Vamos Ay pobres ilusas Ay que emoción, ya tengo mi vestido para esta noche Pesina ¿Otra vez la misma situación? No sé qué está pasando, pero el niño llegó nuevamente a mi casa ¿Y sabe? No le digo esto porque yo le doy de comer o porque lo cuido Sino porque usted es su madre, quien debería cuidarlo y hacerse responsable de él Yo no tengo ningún problema en cuidarlo ni nada de eso, pero recuerde quién es la madre Tiene razón vecina, yo lo dejé dormidito porque tenía que salir a hacer unas cosas Pero se ha despertado y ha ido a su casa Mil disculpas, no volverá a pasar vecina, se lo prometo No se preocupe, y como le dije, no es porque tenga que cuidarlo Sino porque tiene que hacerse responsable Imagínese, Dios no quiera y sucede una desgracia y después usted se arrepiente por no haber cuidado a su hijo Sí vecina, tiene toda la razón Muchas gracias por el consejo, lo tomaré en cuenta Ven mi amor, vamos ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? Hoy tengo la fiesta y no puedo faltar Ya sé lo que voy a hacer contigo Bueno, voy a prender esta velita para que mi hijo no se asuste Ya que le toca quedarse solo Y yo, a disfrutar Horas más tarde Oye amiga, ¿a ti no te da miedo dejar a tu hijo solo? Digo, porque como estás aquí con nosotros y amaneciste, creo que no te importa Ay ya deja de ser metida así, preocúpate por tu vida Ya me tienes cansada, de verdad Tranquila, amiga, solo fue una pregunta Ay amiga, pero ¿a ti no te da miedo dejar a tu hijo solito? Mira, si tú querías la vida que nosotras tenemos, debiste cuidarte y no traer hijos al mundo a sufrir Ya como está muerta, cállate, ¿sí? Preocúpate por tu vida o por lo que hace tu noviecito y no por la mía Ay ya tranquila chicas, no se ve Vecina, su casa se está quemando, por favor, venga, rápido ¿Qué? Amiga, tu casa millonaria Ay no, mi hijo Yo no tengo ninguna casa millonaria ¿Qué? No, 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 mi hijo Mi hijo, por favor, que alguien me ayude Amiga, esta es tu casa ¿Por qué no nos habías dicho la verdad? Ay sí, sí, yo les mentí, yo no tengo casa No tengo autos, no tengo dinero, no tengo nada Pero Camila, nosotros te hubiéramos aceptado tal y como eres Porque tuviste que fingir ser alguien que no eres Amigo, por favor, ayúdenme Ayúdeme, mi hijo Lo siento mucho lo que pasó con tu hijo Pero nosotras nos tenemos que ir Chao, vámonos Gracias Y alguien me ayude, por favor Mecina Aquí estás, mi hijo Amiga, pobre Pero, ay, no, no Lucina, pero, coño, no, mi hijo Ay, esta vecina Si estará en la casa, como anoche la vi salir otra vez ¿Y dejaría solo a Pablito? Ay, Dios mío ¡Luis! ¡Luis! ¡Se está quemando la casa de la vecina! Mi amor, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien Tienes que ir a buscar a la vecina Debes estar metida en los pares del pueblo, seguro Bueno, por suerte, puedes salvar al niño Pero tienes que ir a buscar a la vecina mientras yo llamo a los bomberos, ¿sí? Está bien, mi amor Vecinos, gracias, gracias a los dos Que Dios los bendiga Yo no sé qué hubiera hecho a mi Pablito Vecina, espero que esto le sirva de lección Usted muchas veces se ha dejado abandonando a su hijo Sin importarle si está bien, si come o no come ¿Por qué? Por irse de fiesta y con sus amigas Recuerde que él es todavía un niño Y necesita disfrutar de su niñez Y no lo está haciendo con la vida que lleva Ay, Vecina Tienes toda la razón Yo he sido una mala madre Bueno, eso no importa Ahora, dedíquese a cuidar bien a su hijo Que es el mejor regalo que Dios le pudo haber dado Así es, Vecina Así es, Vecina Mire, a nosotros nos ha bendecido con hijos Y usted que lo tiene, debe cuidarlo Gracias Y les prometo, y les prometo a ti, mi amor Que a partir de ahora, todo va a cambiar Nunca dejes a tus hijos por las fiestas o la diversión Ten en cuenta que Para estar presente en los recuerdos de tus hijos Debes estar presente en sus vidas hoy ¡Veorpor! 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 ¡Ey! ¡Veorna! ¡Veorna! ¡Ey, no embujes! ¡Persoo! ¡Ey! ¡Tmento, tía de harina! ¡Ey! ¿Te описan? A ver... Parece la artilla Parece la luz sin ligera, mejor A ver, cómrense con una foto Vamos, vamos Ahí me paso las luces de examen Pensé que él no era diferente Pero me di cuenta que soy un idiota igual que puede Pensé que él no era diferente ¡Eguina! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es qué? No te hagas el tonto ¡Las fotos! ¿Fotos? ¿Qué fotos? Las que me tomaste hoy De seguro este par de idiotas te ayudaron con eso, ¿verdad? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? A ver, Jire, por favor, no te estés confundiendo Nosotros no hicimos nada Así que por favor, lárgate, déjanos en paz y vete a leer O hacer lo que sea que hagas con tu aburrido tiempo Eres un cobarde ¿Quién te crees para hablarle así a Gino? Yo solamente quiero que admita que él... ¡Cállate! Tú no eres nadie Así que deja a mi novio en paz Ex-novio Ay, es lo mismo ¿Y las fotos? ¿Qué va a pasar con las fotos? Oye, hazme reír de toda la escuela Ese no es nuestro problema Así que vete a molestar a alguien más Nosotros no hacemos caridad Bye Ay, yo quiero llorar Ay, yo estoy llorando ¡Pero esto no te va a quedar así! ¡Te lo juro! Prove, 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 prove ¿Puedo pasar? Claro, yo voy a tomar ¿Cuál es el problema? ¡Heguino! ¡Heguino es el problema! Estoy cansada de sus humillaciones ¿Pero a qué te refieres? A esto Lo pegaron por toda la escuela Él y sus amigos Estoy cansada y ya no sé qué hacer Ahora entiendo por qué todo esto está retirado en la escuela ¿Lo ve? ¿Ve cómo sí me están queriendo hacer la vida imposible? Ya no puedo más, en serio Y si esto no se soluciona en serio Voy a buscar irme de la escuela No te preocupes, Giri Vamos a hacer algo para que Gino aprenda ¿Qué? ¿De verdad? Sí Vamos a crear un plan Si Gino no entendió por las buenas Va a entender por las malas Y deberes ayudar a mis alumnos Y no puedo dejar que una buzón Que esté haciéndole la vida imposible a mi mejor alumna Muchas gracias, profesor De verdad, gracias No te preocupes, Giri Ve tranquila Gracias Oye, Giri ¿Qué quieres? ¡Atrápalas! ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Me duele! ¡Au! ¡Ya basta! Gino Te vi Tú y yo tenemos una cita en la dirección No, 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 profe ¿Pero yo por qué? Si yo no hice nada No te estoy preguntando Te estoy dando una orden Levántate Y sígueme a la dirección ¡Ya! ¡Oiga! Lo voy a decir a mi papá, ¿eh? Gino Había escuchado hablar de tu comportamiento Pero nunca me había tocado vivirlo Esto es una primaria para que estés sentado así Entiendo que quieras ser el chistoso de tu clase Entiendo que quieras ser el popular Y demostrar a tus compañeros que eres alguien bien Pero, Gino Yo a tu edad, yo sabía que iba a ser tu... Sí, 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 mire Profe, yo ya no estoy para sermones Mejor díganme ¿Qué cuántos días voy a hacer mi expulsión de una vez? Esta vez no estamos hablando de suspensiones ¿Ah, no? ¿Entonces? Designamos una tutora Vas a venir los sábados a horas extras Ah, mire qué padre Profe, bastante tengo yo con venir cinco días a la semana ¿Cómo creer que voy a venir los fines de semana también? ¿Es eso? ¿O una expulsión directa? Es lo que pensaba Eh, Gino, además no vas a querer dejar de ver a Gire, ¿o sí? ¿A Gire? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Ni siquiera me importa Sí, ahí Gire Eh, Gino Tengo años trabajando como maestro Y sé diferenciar miradas ¿Qué miradas, profe? ¿Qué miradas? La que le haces a ella Gino Estás enamorado de ella Profe, usted está loco ¿Cómo cree que voy a estar enamorado de una ñoña? Ella es una ñoña y lo peor es una nerga Nadie se fijaría en ella Creo que es momento de que seas sincero contigo mismo, Gino Profe, le estoy diciendo la verdad Claro que no Si lo hicieras Trataras a Gire como persona Porque no lo haces Si me dejas darte un consejo Yo la trataría de lo mejor Si yo la trato así es porque se lo ha ganado Y usted lo sabe, profe ¡Ello! Creo que es momento de que dejes de ser un patán A Gire la tienes que tratar como persona Gire te va a mandar A la goma Si la sigues tratando igual Ella se merece que la traten con cariño Eso no es una manera viable de llegar Te veo el sábado a las 7 de la mañana Y otra cosa más Es tu última oportunidad, Gino Usa la cabeza Hola, Gino A ver, ¿tú qué haces aquí? Te mandaron a la detención también No, tonto Soy tu nueva tutora No, 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 no Eso no es cierto A mí el profesor Kevin en ningún momento me dijo que tú ibas a ser mi tutora Pues supongo que se le olvidó Por supuesto que no Esto no se va a quedar así A ver Ya deja de llorar Y mejor Vas a tener que aprender a soportarme Porque vamos a estar mucho tiempo juntos tú y yo Pero Pero ¿Es eso? ¿O te reprueban y te largas de esta escuela? ¿Sabes qué? Yo prefiero reprobar Mejor me voy Bien Con permiso Y tú deja de irte ¿Quién? Nada, entró y así como sí me dijo que ella iba a ser mi tutora Ay, no puedo creerlo Qué martirio Yo tampoco puedo creerlo O sea, aparte de tener que soportarla toda la semana Voy a tener que soportarla los sábados ¿Y por qué no nos vengamos a ella? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Hay que idear un plan Algo que la destruya Mira, no sé Además Después de todo lo que le hemos hecho No creo que haya algo que le afecte No seas tonto, Eguino ¿Qué les afecta más a las mujeres? El amor Solo piénsalo Un buen corazón roto es lo que ella necesita Y bueno, tú no eres feo ¿Has visto la manera en que te mira? No, yo no Ay, es muy sencillo, Eguino Solamente le enamoras Y después le rompes profunda y dramáticamente el corazón Pero como eso no te importa Ay, Eguino, por favor Somos exnovios Aparte no es como que lo hagas porque te gusta Es solamente para darle su merecido Creo que es momento de que dejes de ser un patán A Yere la tienes que tratar como persona Che, te va a mandar a la goma Si la sigues tratando igual Ella se merece que la traten con cariño Me gusta como piensas Acepto Jire Espera Eh, necesito hablar contigo ¿Qué quieres, Eguino? De verdad, no tengo ganas de pelear hoy No, no, no No vengo a eso Entonces, ¿a qué vienes? Vengo a pedirte perdón Mira, escucha Los últimos meses me he portado como un patán Y sabes, yo he estado tratando de cambiar últimamente Y quise comenzar contigo Es por eso que me acerco Y vengo a preguntarte si puedes perdonarme para... ¿Sabes? Vaya Qué buen actor Casi me la creí A ver, como no estoy actuando, Jire, esto es genuino Te estoy hablando en serio Bueno, pues, perdóname si no te creo Pero es que ya tienes un historial bastante malo conmigo Yo lo sé Créeme que lo sé Pero... En esta ocasión te voy a pedir que por favor me des una oportunidad, ¿sí? Bueno Está bien Lo haré Pero con una condición Ajá, ¿cuál? Que no te enamores de mí Ok No te preocupes Ese no va a ser ningún problema Ok Adiós Adiós Ya tengo ¿Estás bien? Sí ¿Pero qué haces, Eino? Déjala, ñoña Sí, suéltala ¿Qué estás haciendo? Déjala caer ¿Qué esperas? Suéltala ya No, Eino, por favor, no No lo hagas, por favor Lo siento No, por favor, Eino No me vayas a soltar, por favor Lo siento Lo siento ¡Oh, no, no! Esto no está bien Eguino, ¿qué haces? ¿Qué te parece que hago? Haciendo lo que debes haber hecho hace mucho tiempo ¿Por qué me hiciste esto, Eguino? ¿Por qué? ¿Por qué humillarme frente a toda la escuela? Diré si tan solo me escucharas ¿Por qué hacerme esto si yo confiaba en ti? Arruinaste mi vestido y ahora soy el arroz merrer de todos tus amigos Yo no puedo contigo ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees? Voy por Jiré No, tú no vas a ir a ningún lado No, y es la última vez que me das órdenes ¿Ok? Tú y yo terminamos hace mucho tiempo Se acabó ¿Entendiste? ¡Se acabó! ¡Eguino! ¡Eh, eh, eh! Jiré ¿Estás bien? Vete de aquí, Eguino Quiero estar sola Jiré, si tan solo me escucharas, por favor ¿Para qué debería de escucharte si eres un mentiroso? No ¿Por qué? ¿Por qué yo te amo, Jiré? No me estás mintiendo, por favor ¡No lo hago! Jiré, te estoy diciendo la verdad Estoy Perdidamente enamorado de ti Rompiste nuestro acuerdo ¿Cuál? Te dije que no te enamoraras de mí Rompiste nuestro acuerdo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primero niñita, hice muchas cosas que tú no ¿Qué cosas? Cosas sobre tú y sobre él Cosas como que todo esto es un plan para vengarse de su profesor No, eso tú lo estás inventando porque estás celosa Es la verdad, Jire No me digas que alguien o no te lo dijo No, no, él, él no Me lo imaginé ¿Cómo podría decírtelo? De seguro que tiene tanta lástima que ella no sabe cómo decírtelo A ver, ya cállate, estás mintiendo No estoy mintiendo, Jire Solamente te estoy tratando de decir la verdad para abrirte los ojos Tómalo como si te estuviera haciendo un favor de mujer a mujer No puede ser Pero yo pensé que... Sí, sí, sí Te diré algo, Jire Las personas no cambian Y he guino mucho menos Sí Ahora me doy cuenta de eso Hola, perdido Me vas a decir que ya le pusiste fin a esa farsa con esa tonta ¿De qué farsa hablas, Bianca? Sabes perfectamente que estoy con Jire ahora Ay, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde quedas tú? Entiende que tú y yo ya no somos nada, Bianca Y no lo volveremos a hacer ¿Qué te pasa, Bianca? O sea, que todo era verdad No, 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 a ver, Jire Perdón, me tienes que escuchar ¡No! ¡No quiero que me des ninguna explicación! Jire, por favor, déjame explicarte ¡No pensé que tú me harías esto! Para que veas que solamente te estaba diciendo la verdad Jire, por favor, entiéndeme ¡Suéltame! Yo pensé que de verdad me amabas Yo... Yo... Ey, ey, Jire ¿Estás bien? ¡Ey, ey, Jire! ¡Jire! ¡Ey! ¡Ey, Jire! ¡Despierta, por favor! ¡Bianca, por favor! ¡Llama a la ambulancia! ¡Ay, por favor! Solamente está exagerando ¡Estás loca! ¿Cómo que está exagerando? ¿Qué no la ves? Jire, por favor, despierta ¡Jire! 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 Hola ¿Qué haces aquí? Hola Yo quería asegurarme de que estuvieras bien Lo siento mucho, no tenía idea de que... Ya sabes No te preocupes La verdad es que pocas personas sabían de mi enfermedad ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque... Porque no quería que me trataras diferente o me vieras diferente ¿Diferente? Jire, yo jamás haría nada de eso Pero eso no lo sé No te conozco, Ejina Por supuesto que me conoces Y sabes que jamás haría algo como eso Jire, yo estoy enamorado de ti Jire, por favor Yo lo siento mucho Sé que te hice cosas imperdonables Pero, por favor, te voy a pedir que me perdones, Jire Está bien Ey, tranquilo Te perdono ¿En serio? La vida es muy corta y... Aún más la mía No quiero perderme en la... Oportunidad de experimentar el amor y eso te incluye a ti ¿Por qué? Porque yo también te amo, Ejina Te amo desde la primera vez que te vi Hice esta lista de cosas que quiero hacer antes de marcharme Escribiste Enamorar a Ejino ¿Por qué no está marcada la primera cosa de la lista? Porque pensé que sería imposible ¿Y cuál es? Casarme en la misma iglesia que se casaron mis padres Jire y yo vivimos el mejor verano de todos Pudimos reconciliarnos y yo pude entender lo que realmente era el amor Fui el hombre más feliz del mundo Hasta el día que se marchó Sé que ella no se fue triste Sé que vivió todo lo que quiso y supo que era amada Así que agradezco a la vida por haberla puesto en mi camino ¿Quién diría que la ñoña y el idiota Podían hacer tan linda pareja?